Porque la Luna en su trayectoria en torno a la Tierra, hay periodos en que está más lejos de esta. Ese es el apogeo, en donde se ubica más o menos a unos 406.000 kilómetros de distancia. Pero en su órbita en la Tierra hay momentos en que está más cerca. Ese es el perigeo, en donde de los 406.000 pasamos a los 365.500 kilómetros. Entonces, cuando la Luna está en el perigeo, vale decir, en su rotación en torno a la Tierra, más cerca es cuando se ve más brillante y más luminosa. Y si coincide, claro, con la Luna llena, entonces tenemos este fenómeno de la Luna o Superluna del Ciervo. El nombre tiene que ver con los ciervos en el hemisferio norte y que ya comienza su etapa de seducción y de reproducción. Pero nos quedamos con que es una Superluna. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las marejadas? Porque en este mini sistema que tiene la Luna con la Tierra es en donde se produce la atracción para que la marea esté más alta o esté más baja. Si tenemos el perigeo, la Luna llena, vale decir, llegamos a la Sisigia. ¡Oh, y tanto nombre! Que es el periodo del mes en que la marea está más alta. Y si la marea está más alta, la base de donde parten las marejadas está más arriba también y se tornan un poquito más riesgosas. ¿Qué pasó, amigo mío? Ya que estamos en esta, ¿tú sabes por qué siempre vemos la misma cara de la Luna y hay una que nunca vemos desde la Tierra? La cara de la Luna. No, cuenta no solo la canción, nomás me hace referencia. Mira, tenemos nuestro planeta que tiene varios movimientos, pero básicamente son dos. El de rotación, que dura 24 horas y permite el día y la noche. Y el de traslación, que tiene que ver con las estaciones del año y que demora 365 días. Fíjate que la Luna también tiene movimiento de rotación y de traslación. El tema es que ambos duran lo mismo. Se llama rotación sincrónica. Mira, hagamos un ejercicio. A ver. La cámara va a representar a quien está viviendo desde la Tierra hacia la Luna, nosotros. ¿Ya? Ya. Yo voy a hacer la Luna. Disculpen, esta es la cara que siempre vemos. Disculpen, no puedo caer. Buena cara de la Luna, buena cara. No, mala, mala. Y mi pelada, esta es la cara que nunca vemos de la Luna. ¿Qué vendría siendo? Lo que no vemos. Lo que no vemos. Entonces, vamos a hacer la rotación sincrónica, que es el movimiento de traslación y de rotación de la Luna. Demora lo mismo, que es aproximadamente 27 días. Eso se demora. Entonces, por eso siempre vemos esta cara y no vemos nunca esta. ¿Viste? Ahí di vuelta en 360 grados y nunca pudimos ver esta cara. Porque si la Luna no tuviese esa rotación, haría esto. A ver. ¿Viste? Ahí veríamos las dos caras. Pero como la Luna tiene rotación sincrónica, vale decir, la rotación, el movimiento de traslación y de rotación, duran lo mismo, siempre vemos la misma cara. A ver, ¿querías ser de Luna? Yo, ¿sí? Sí, dale. Ahí está. Ahí está la gente. Ahí. Hola, gente. Ya. Mirando siempre a la Tierra. De frente a la Tierra. De frente a la Tierra. Vamos. ¿Hasta qué hora? ¡Apúrate, Claudito! ¡Te cagué! ¡Dale! Listo. Muy bien. Ya. Ahora. Eso. Entonces, el movimiento... Mira, en el fondo, desde donde parte la Luna. Aquí ya. Tú eres el punto de referencia. Es que se cansó Claudio, por eso me da pena. El movimiento de traslación y de rotación duran lo mismo. Ahí voy. Vamos. Pero así, mirando siempre de frente, de frente, de frente, de frente. Siempre así. Nunca nos ves la pelada. Encima, encima, encima. Si viviéramos en la Luna, no nos vería la pelada. Y volvimos. Los dos movimientos, el sobre su eje y el que es en torno a la Tierra, duran lo mismo. Rotación sincrónica, por eso siempre vemos esta cara de la Luna. Y además, hoy la veremos más grande, todavía más luminosa, debido al perigeo. ¿Se entendió? No entendí. Mira, sí, ahí comenta un error. Porque no es que alguien entienda o no entienda, sino me expliqué bien. Muy bien. Sí, eso es. Muy bien. Es más, esto después queda cortado un video y la gente queda en su Twitter, queda todo explicado. ¿Cierto? Cierto. Entonces, hoy tenemos perigeo, la Luna más cerca, Luna llena, y eso va a influir en las marejadas. Entonces, vamos a tener que estar atentos al cielo, a ver si la nubosidad nos permite ver la Luna esta noche, y también a las marejadas mañana. Ya.